regresamos están escuchando super sordo por fm dinamo que loco que increíble que se haya ido uno de él en la voz la primera voz pan rock que se grabó en español de repente uno empieza a ver ciertos ocasos de soles que nos han iluminado les parece como esa abstracción esa metáfora la metáfora sería una metáfora que sería el ramón estrés en una canción no sé la verdad que puede salir un tema pero que la letra van lo que va bastante profunda así que bajas no la distancia que nos llamamos igual tenemos que anotando a la ciudad y si por favor a la tarjeta 62 años 62 años tenía estaba viviendo en lima pil trafa el señor enrique chalar que loco ustedes escucharon violadores ramones 3 y 6 violadores de un día nosotros creo que como todos no no tuvimos en esa época de oro de los violadores pero pero si habremos escuchado varios temas y por mi parte no era fanático digamos de la banda pero escuchaba bastante y si eran muy buenos a mí me gustaba mucho claro si bien no no es que somos fanático pero le tenemos muchísimo respeto por lo que hicieron no en lo que fue los 80 digamos como la primer banda pan rock digamos son de esas cosas que uno viste después la tiene tan incorporada la tenés tan naturalizada que no sabes qué que te influyó tanto este claro exactamente exactamente son cosas que están vitales en la historia del pan uno ya nació y ya existía digamos ya era un estándar y estaba viendo una de las bandas antecesoras a violadores llamaba testículos que los testículos los testículos exactamente y no se viene con esa cara como si no lo conocieran no tenía idea los testículos hay que testículos se está el término de testículos están más o menos vinculado con el de testigos en serio ahora dentro se explicar no a ver a ver testificar viene porque en antiguo grecia como no existía la biblia para poner la mano jurando la verdad levantaron una mano y se ponen otra mano en los testículos de ahí viene la palabra testificar mira vos en serio me está hablando en serio es la verdad buscarlo no sé que vos siempre decir la verdad pero sabes lo que te hacían cuando decías mentiras en un juicio en un punto hay tabla hay un rojo era una tabla una tabla usted miente hay garrote los violadores hoy estaba hablando con alguien sobre los violadores y me dijo que fue un hombre no sé en realidad eran los violadores de la ley de esa época exacto exacto la que jodido no tiene una banda de pan con esas letras en esa época con el estereotipo pang en durante los años del proceso militar por eso le debemos tanto de repente porque se la bancó tenían un par de testículos gigantes totalmente no y aparte este contame que es muy interesante obvio como todo lo que digo este aparte que ten en cuenta de que hoy en día cualquiera tiene una cresta cualquiera se puede vestir de cuero hoy cualquiera se tiene el pelo pero en esa época este tendrías tendrías que tener unas bolas tremendas sabés que lo escuchaba a enrique charlar y hablar acerca de la separación de violadores también porque venimos hablando de violadores como si fuese la única banda en la que participó y no tuvo claro tuvo otras bandas de hecho el que la banda que comunicó la muerte de del pil trafa fue la banda con la que estaba tocando decía que violadores se separa porque por discusiones internas que de alguna manera fueron también fogoneada por los medios que loco de repente que ni siquiera una banda la banda emblemática del del pan rock del de los movimientos subversivos de londres que estaban de alguna manera decantando en argentina pudo bancarse el asedio mediático no y él es la nueva manera de destruir todo a mí sabes que en definitiva se me hace que la cuestión mediática termina siendo más anarquista que cualquier otra cosa no sé si la quita la palabra bueno tenés razón si nos ponemos técnicos no a los de él pero bueno que hablamos cuando hablamos cuando hablamos hablamos con los términos que se nos canta cuando hablo no hay palabras que no pueden ser usadas en cualquier relación una de esas es anarquía bien porque si no le haces el favor a los medios para dar mala información bien bien gente están escuchando súper sordo increíble estamos de alguna manera haciendo un repaso somos todas personas de menos de 40 años hablando de alguien que cuando nosotros éramos niños ya era un emblema entre el pan rock a todos nos gusta el pan rock estamos de acuerdo el pan no gusta el pan rojo aguante el pan rojo